¿Qué es el Ingeniero Químico de Profesión? En esta oportunidad soy el tutor virtual del curso de Seguridad e Higiene Industrial en el programa Senati Virtual. Vamos a tratar el tema de riesgo y recomendaciones con herramientas accionadas a motor. Veamos. Herramientas accionadas a motor. Las herramientas accionadas a motor son útiles de trabajo portátiles, cuya fuerza motriz proviene de una fuente de energía propia, que puede ser eléctrica, de motor de combustión interna o neumática, y que están diseñadas para ser sostenidas manualmente durante su uso. La fuerza motriz de la herramienta imprime un movimiento que permite efectuar diversas operaciones, como Si el movimiento es alternativo o de traslación. Todas ellas presentan peligros similares a los de una máquina fija de la misma clase, aunque con una potencia inferior. Riesgos asociados al empleo de herramientas accionadas a motor. Riesgos de contactos eléctricos directos por fallos del aislamiento en los conductores o elementos en tensión. Riesgos de contactos eléctricos indirectos por fallos del aislamiento entre las partes en tensión y la carcasa de la herramienta. Golpes y cortes en las manos u otras partes del cuerpo ocasionadas por las propias herramientas. Lesiones oculares producidas por partículas desprendidas y proyectadas con violencia, ya sean procedentes de los objetivos o materiales que se trabajan o de la propia herramienta. Golpes en diferentes partes del cuerpo producidos por el despido de material que se está trabajando. Esguinces provocados por sobresfuerzos o movimientos violentos. Las principales causas que originan los riesgos descritos son Incumplimiento de las prescripciones del reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación. Utilización incorrecta de las herramientas. Metodología de trabajo inadecuada. Utilización de herramientas defectuosas o mal diseñadas. Utilización de herramientas no indicadas para el trabajo que se ha de efectuar. Herramientas abandonadas en lugares peligrosos de donde pueden caer o producir caídas. Herramientas transportadas de forma peligrosa. Y herramientas mal conservadas o de mala calidad. Vamos a dar un ejemplo de las recomendaciones derivadas del riesgo mecánico. En la seguridad industrial en las empresas e industrias que existen algunas maquinarias, equipos y herramientas comunes que exigen algunas recomendaciones específicas según el tipo. Para ello hay que tener en cuenta los riesgos y peligros de su uso. Vamos a pasar a dar un ejemplo. Herramientas de tipo abrasivo que se emplea para pulimentar. El esmeril. Ahí tienen, en la parte inferior van a poder observar una leyenda. Vamos a ver que un riesgo crítico sería que cuando el mecanismo se encuentra en movimiento pueda quedarse aprisionada una mano. Otro, la proyección de partículas directo a la cara que puede ocasionar problemas en las ojos. Dentro de los riesgos moderados podemos ver manipulación de cargas. Caídas debido a piso desnivel. Manipulación de láminas cortantes. Exposición al ruido. Y trabajo prolongado de pie. Queda prohibido el uso de celulares y radios mientras se está trabajando. Dentro de los equipos de protección tenemos el uso de protector auditivo, el uso de guantes y el uso del protector facial. Vamos a dar otro ejemplo. Una herramienta de tipo móvil que contiene una o más poleas y sirve para elevar y colocar elementos pesados a desnivel. El tecle. Finalmente, dentro de los riesgos críticos tenemos la caída de objetos. Y dentro de los riesgos moderados, la manipulación de cargas, la caída por el piso a desnivel, la proyección de partículas, de la caída de partículas y el trabajo prolongado de pie. Nuevamente, queda prohibido el uso de celulares y radios mientras se esté trabajando. Dentro de los elementos de protección tenemos el uso de guantes y el uso de lentes. Muy bien, estimados participantes, hemos terminado la sesión de hoy. Espero que puedan ponerlo en práctica en su trabajo y en los talleres. Cualquier consulta pueden hacerlo a mi correo delisarsaguru arroba cenati.pe y